Música Barcelona Octas, hemos cogido un vuelo con Tunis Air y hemos venido hasta uno de los países más interesantes al norte de África. Estamos en Tunis, en una zona muy remota a la que vienen muchos turistas, porque aquí se puede conocer lo que todavía queda de esa cultura berebere que no ha desaparecido del todo y que sigue muy viva gracias a todas esas familias que conservan algunas de esas tradiciones ancestrales. Estamos con Mohamed Jaluani, él es nuestro guía, es antropólogo, tú eres todo un experto en esas culturas del norte de África, entre ellas la berebere que interesa muchísimo a todos los turistas que vienen a Tunis. Bueno, muchas gracias por invitarme y bienvenidos. Y estamos en Matmata, que es el pueblo más iconográfico, más simbólico, digamos, de la vida berebere aquí en Tunis. Las poblaciones bereberes están un poco dispersas un poco por todo el país, pero más concentradas en esa zona de Matmata, que es una zona montañosa, muchas tribus etnias y vida ancestral bastante profunda enraizada. Cuéntanos, para todos los que están en casa y los que no lo tienen muy claro, ¿qué significa ser berebere? Bueno, ser berebere, si lo queremos explicar de una manera histórica e etimológica, es ser sedentario. Es local, es la población local de África del Norte, que está repartida por todos los países norteafricanos, como Túnez, Argelia, Marruecos, hasta la parte occidental de Libia, Mauritania. Hay diferentes grupos étnicos, pero todos entran en ese genérico, digamos, de la palabra berebere. Es decir, son grupos de personas que se establecen en un territorio, se quedan allí a vivir y empiezan a generar una población. En este caso, por ejemplo, estamos en una zona de unas casas que están cavadas en las rocas, en las montañas. Sí, excavadas, son cuevas, que se llaman casas troglodíticas, y había hasta a lo mejor los principios de los años 60, más de 800 casas troglodíticas donde vivían los bereberes. Después de los años 60, como la sociedad tunicina ha evolucionado para tener electricidad, para tener escuela, agua, la gente se ha movido un poco más hacia la ciudad, pero aún queda gente viviendo en esas casas. De hecho, estamos en una de esas casas donde queda una señora que conserva esta casa que era de su familia, es el legado que le ha quedado, y ha decidido continuar viviendo aquí, a pesar de esas incomodidades, de no tener agua, luz sí que tiene, pero muy justita. Es decir, seguir conservando viva esa tradición y esa manera de vivir. Efectivamente, esa señora conserva y guarda el patrimonio de la memoria de la familia. Yo he conocido casi a toda la familia hace 20 años o más, y vivían aquí. Ahora los que se han casado se han movido a la ciudad, pero ella conserva la memoria de la familia en los cuartos, en este patio, en la dispensa, y fuera hasta de la cueva, como tiene un poco de ganado, ovejas y dos cabras, entonces vive un poco de eso. Hasta aquí vienen muchos turistas interesados por conocer esta manera de vivir. De hecho, yo me he puesto un traje que se suelen poner muchas de las turistas que visitan la zona para poder sentirse todavía más auténticamente metido aquí en este ambiente. Sí, 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 vienen muchos turistas. Es una atracción realmente de esa zona del desierto montañoso de Túnez y varias familias como esta, donde estamos, conservan las tradiciones, conservan las tradiciones de boda, de crear a los niños, de pastorear, del cultivo, lo cultivan de manera ancestral. Es decir, que aunque ahora todos viven ya en casas más modernas, más al estilo del siglo XXI, sí que siguen viviendo del campo, del trabajo con las ovejas, es decir, siguen viviendo a lo veréveres, solo que en casas más modernas. Estamos en la zona de Matmata, dices. Cuéntanos algo de este lugar. Bueno, la zona de Matmata es una zona multietnica. Hay diferentes aldeas pobladas que, ancestralmente, eran más o menos centros de algunas tribus. Hace, bueno, cien años, doscientos años, esas tribus, o tenían que contratar, entenderse entre ellas mismas para garantizar la paz, o casarse, también, porque el hecho de casarse entre tribus puede garantizar más paz, y se ayudan contra los extranjeros, contra el enemigo, contra el invasor. Matmata sigue siendo uno de esos destinos turísticos al que vienen muchos visitantes, viajeros, quieren conocer mejor el mundo veréveré. No es el único lugar en Túnez. Matmata, hay alguno más, ¿verdad? Sí, hay más aldeas, pero de otra manera. El entorno de Matmata es el entorno de las casas troglodíticas. A medida que vayas fuera de la zona de Matmata, vas a encontrar otros pueblos, pero excavados en la montaña, construidos. Hay Tamizret, hay Tuchán, hay Tautzut, Tichín, Zerawa, Beniquedash, Gombrásen, y hay formas de vivir, formas de construir. La arquitectura misma de los pueblos veréveres va variando. Bueno, pues ya lo veis, nosotros estamos haciendo esta visita, que es la que hacen muchos turistas que vienen a Túnez, conocer mejor el mundo veréveré, que tiene mil curiosidades gastronómicas, de costumbres, de músicas, de tradiciones que siguen aún vivas y que las podemos vivir los turistas, que venimos hasta aquí, hasta Túnez, y nos acercamos a Matmata, a esta población en las montañas, que es un lugar perdido de la civilización, donde aún puede uno sentir ese ambiente auténtico de los que vivían y viven aún algunos, como hace siglos lo hacían sus antepasados. Muchísimas gracias, Mohamed. Shukram. Ha sido un placer. Gracias.